Oye, ábreme la puerta ¿Quién es, mami? Dios mío, llegó tu papá, Dios mío ¿Me abrió la puerta? Escóndete, mi niña, escóndete, escóndete, mi niña Ábreme la puerta ahí No lo que tú estás haciendo, ¿eh? Es que tú me estás haciendo infiel, dime, ¿eh? Déjame tranquila, por favor, déjame tranquila Tú va a ver ahora, tú va a ver ahora lo que yo voy a hacer ¿Qué tú vas a hacer, papi? El Maestro Contando vivencias reales ¿Por qué la hiciste sufrir? ¿Por qué lo hace? No la maltrates más Ella no se lo merece No me hiciste amor No le hagas llorar, llorar ¿Por qué la hiciste sufrir? No, no la maltrates más No me hiciste amor Piénsalo No le hagas llorar, llorar Una noche más cometiste el mismo error La golpeaste al rostro sin tener razón Una noche más ya llora sola en su habitación Mientras tú con tu actitud le rompes el corazón Está desilusionada, ya no cree en el amor Por tu falsedad, por tu falsedad, perdido la ilusión Está desesperada, piensa quitarse la vida Y le pide a Dios que le pide a Dios que le ayude a encontrar la salida Ella quedó ilusionada, creyendo que era verdad Pero no pasó nada y volviste a lo mismo La golpeaste y su valor lo tiraste contra el piso Hoy te deja una carta diciendo que se marcha Que en verdad no le interesa Que en verdad no le hace falta Que hoy tiene un nuevo amor que conquistó su corazón Y se llama... Jesucristo el salvador Que le dio amor y le dio alegría Que secó su lágrima dándole nueva vida Que le dio paz y felicidad El amor que Cristo da, nadie lo puede dar Porque la hiciste sufrir No la maltrates más Le prometiste amor No le hagas llorar, llorar Porque la hiciste sufrir No, no la maltrates más Le prometiste amor No le hagas llorar, llorar Te trataba con ternura, te trataba con amor Y le pagaste con engaño, le pagaste con dolor Ahora quieres volver Ella por ti no siente nada Como maricitas, una bella flor Ahora por ti ella no siente amor No vuelvas a buscarla De que eso esté enamorada Porque la hiciste sufrir No la maltrates más Le prometiste amor No le hagas llorar, llorar Porque la hiciste sufrir No, no la maltrates más Le prometiste amor No le hagas llorar, llorar El feminicidio es una de las principales causas de muerte En nuestro país y en cada rincón del mundo Recuerda, la mujer no es un objeto Que es tu compañera Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Robelvio 3110 Dizzy Music En el instrumental Ever Music El dueño de la melodía The major cry El maestro La gloria para Cristo Para Cristo Para Cristo Yeah Gracias por ver el video